Disimula amor, que si lo anda Se divierta con este oído amor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Cuando este triste alégrame Si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor mencióname Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si los niños saben llorar un día Disimula, disimula Si ves que están llorando de alegría Dame un beso y disimula Cuando este triste alégrame Si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor mencióname Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si los niños saben llorar un día Disimula, disimula Si ves que están llorando de alegría Dame un beso y disimula Oye mi amor Pero disimula que es un poquito Disimula, disimula Disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Disimula, disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Oye Libin Dímalo oriente Donde es innovador Disimula Disimula Innovador